O como el otro día, hay un video que se hizo bastante viral, ¿no? Que me gritan por ahí en un estadio que, ¡Layun! Y yo no quería voltear porque sabía que algo chinga iba a pasar. ¡Salúdame, salúdame, salúdame! ¡Layun! ¡Layun! ¡Layun, salúdame! ¡A tu... ¡A tu... ¡A tu... ¡A tu... ¡A tu... ¡Es de los mejores que te han... Hay bulls tan fuertes que también hay unos que son fantásticos! Casi me volteo y le digo, déjeme, por favor, déjeme lo de la mano, ¿no? ¡Maestra!